El objetivo es verificar que todos los comercios nocturnos cuenten con los permisos para operar. De no hacerlo, pueden recibir una sanción monetaria, como fue el caso de este local, en donde los administradores argumentaron no tener el recibo de cancelación para comprobar los permisos. Cuando la persona no presenta lo que es el permiso para funcionamiento, argumenta que no lo ha cancelado, pero que lo tiene en otro lugar. Él puede prestarse el día lunes con el permiso, si es que lo tiene tal como dice, y en ese momento le van a desestimar el procedimiento del emplazamiento de la esquela que estaríamos haciendo en este momento. Lo que pasa es que ya los habían solicitado, pero el recibo de cancelación de la licencia de funcionamiento, pues se quedó en una oficina, o sea, han quedado de traérmelos y aún no me ha llegado. Y de no presentar ninguna autorización, las autoridades pueden proceder al cierre temporal, como sucedió en este lugar. La encargada de la finquita no presenta ningún documento que pruebe su legítimo funcionamiento. En ese caso, como municipalidad, vamos a proceder al cierre temporal, por consiguiente, al emplazamiento de la esquela por artículo 81. La celebración de cumpleaños tuvo que ser pausada, mientras las autoridades verificaban cada área. Según el director del CAM, este tipo de acciones garantizan la seguridad a la población. Los comercios nocturnos que no cuentan con los permisos para laborar pueden recibir una sanción de entre 901 a 2.200 dólares, o podría ser cerrado definitivamente. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.